Ana, me dan la orden de desalojo para que esos mugrosos se vayan de la vecindad. ¿Cómo? ¿Y cómo lograste eso? Dale era una buena persona, no merecía morir así. ¿Conocías a mi mamá? Sí, sí, sí la conocí. Mamita, pues, Isaac Luke está muerto. Y que sepa usted, doctor, que cuando usted necesitó un padre, ahí estaba yo... Yo nunca necesito un padre. Sí lo necesitaba, si lo sigues necesitando. Pero sí hablaremos de hombre a hombre, para que te enteres de una vez por todas de la verdad. Se solicitó apoyo a seguridad vial para tener acceso a las cámaras que cubren el sector, pues no se descarta un posible asalto. ¿Me está dando a entender que Laura va a ser interrogada por lo que pasó? Es posible, pero eso ya lo tendrá que determinar el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.